Hola amigos, como otro nuevo de Nitron 82, por nuevo capítulo de nuestra serie PlayFootball Bueno, lo primero de todo, comentarle a nuestro amigo BenjaLolLol que nos dice como crear una cuenta Que si es en el celular o tablet, como nos pide, es muy sencillo, directamente se la puede bajar Tanto para Android como para iOS, desde el Apple Store, vale, lo puede conseguir sin problema Ahí creas una cuenta, así que es muy sencillito Le voy a dejar en la descripción del vídeo, le voy a dejar un link de invitación Pues si también quiere registrarse a través del ordenador, puedes crear la cuenta, vale Y luego una vez meter los datos en la app que te bajes y va a estar vinculada a las dos Te dejo esta invitación con la que podré, bueno, podré ganar 1500 monedas más el 10% de todas tus promociones O sea, es una pequeña duda para mí, así que bueno, te lo agradezco si lo aceptas, vale Bueno, deciros que los eventos que hemos jugado hoy, vale, hemos tenido resultados un poco dispares El primer evento entre Yuka y Kanti, vale, ese ha sido el resultado bueno Nos ha repercutido en muchas monedas, 4060 monedas con las 3500 que habíamos apostado Así que este ha sido lo que nos ha dado la vida Y el otro evento ha sido el que hemos fracasado El que habíamos apostado entre el Concordia y el Bituril Habíamos apostado la victoria del Bituril Y bueno, 2-2, tanto en el minuto 45 iba 1-1 y al final del partido 2-2 Así que bueno, contando que el otro nos ha duplicado las monedas Tenemos un total de 7500 que junto con las 1500 que nos den mañana jugaremos con 9000 monedas Y los eventos que he decidido para mañana va a ser un partido de hockey que se juega a las 5 y media de la tarde Vamos a buscarle Creo que estaba en esta, sí Entre el Blue Expo y el Pelican Vale, un partido muy igualado por lo que se ve aquí Un 88, hay 2-2 O sea, vamos a hacer que dupliquemos casi las monedas si aceptamos Un partido de hockey Y bueno, ya investigar este Y el otro evento para mañana va a ser un partido de Euroliga de mujeres Que se juega a las 17.45 Entre el Google Angel, Cosice y el EBS Ligia y Metropol Aquí parece que hay mayor diferencia entre los dos equipos 1-32 y 2-32 Este sería el evento fácil en teoría para mañana Así que investigar cualquiera de los dos eventos Dejadme vuestros comentarios, opiniones Y si os ha gustado, like, suscribiros y nos vemos de nuevo mañana Un saludo y muchas gracias